Cual una flor del campo que naciera en tres pidas Así empezó mi vida carente de ilusión Deseos insinuados que no tuvieron nombre Y un vegetal constante sin que alumbrar el sol Y pasaron los meses y vinieron los años Que ese amor me preguntaba y tenía que enmudecer Atroz, melancolía, hastiaba mi existencia Y no hay en quien me enseñara la magia del querer Más sin pensar un día llegaste que la mente Descubriendo el camino hasta mi corazón Temblando abrí sus puertas con un cielo sacrosanta Y amaneció el milagro de la resurrección Más sin pensar un día llegaste que la mente Descubriendo el camino hasta mi corazón Temblando abrí sus puertas con un cielo sacrosanta Y amaneció el milagro de la resurrección Descubriendo el camino hasta mi corazón Descubriendo el camino hasta mi corazón